Yo les voy a mostrar el gol más estúpido en el PES 2011. El Lampard sale corriendo con la pelota de la mitad de cancha. Hace un centro, un pase, para Villa, pero lo hace pasado, o sea, le salió. Y se fue para el arco, lo que hace el arquero. Bueno, le pasa por arriba la cabeza, se va la pelota, y cuando trata por llegar se tira. O sea, no hizo nada, no sirvió de nada. Y no se tira. Bueno. Le pasa por arriba la cabeza y me tengo. Bueno, acá ya les mostré el peor, el peor arquero del PES. Que, a ver cómo se llama, le voy a decir cómo se llama, así no se lo eligen. B.babacan. No se lo eligen, es malísimo. No se ve muy bien. Bueno, listo. Adiós. Adiós.